Tenemos nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal Estamos aquí con este nuevo video Trayéndote pues lo que es la aplicación moto Todo lo que podemos realizar con esta aplicación Y vamos con la primera sección que es personalizarlo Vienen aquí una sección donde podemos cambiar el estilo Los colores de los iconos Incluso la distribución de los iconos, el arreglo Aquí te muestro rápidamente los colores que vienen por default Y nosotros podemos elegir otro distinto Y si no te gusta ninguno de esos, tu puedes crear tu propia configuración Simplemente eliges el tipo de letra El tipo de color de los iconos La forma de los iconos Así como el diseño Y de ahí le pones un título a ese tema Y con eso pues ya estarás personalizando También podemos agregar fondos de pantalla Vienen algunos fondos de pantalla por categorías Por paisajes, texturas, urbanos Y todos estos wallpapers o fondos de pantalla Los podrás tener diferentes todos los días No va a ser el mismo Para ello es necesario que tengas activo la conexión wifi Para que pueda descargarse un wallpaper todos los días Aquí te estoy mostrando en este momento Para que pueda funcionar el cambio automático Simplemente activa el wifi Y rápidamente pues va a cambiarse Actualizarse un wallpaper diferente todos los días Y bueno vamos a pasar ahora a los gestos El primer gesto que nos vamos a encontrar En la aplicación de Motorola Es la de agitar el dispositivo móvil Para poder tener el acceso O que se encienda la lámpara Haz de cuenta que por ejemplo Llegas a tu casa y es de noche Y simplemente agitas tantito tu dispositivo Y ya tienes luz para alumbrarte en el camino Para sacar las llaves Y bueno pues no te tardes demasiado También tenemos lo que es la captura de los tres dedos En la cual podrás compartir con este sencillo gesto Pues tu captura de pantalla Incluso podrás editarla Podrás agregar algunas líneas para resaltar Incluso recortarla Si es que no quieres mostrar todo Ahora si toda la pantalla Nada más la parte importante Todo eso lo podrás hacer De una manera bien bien fácil Bien sencilla Tienen unas herramientas bastante intuitivas De diferentes colores Y bueno pues al final te va a preguntar Si lo quieres guardar o descartar También tenemos esta opción De levantar para desbloquear Donde debes de tener activado Pues lo que es el desbloqueo por rostro Donde el dispositivo Al estar en la mesa Pues simplemente lo alzas Te va a reconocer Y automáticamente se va a desbloquear También contamos con otro Que es el girar para no interrumpir Por ejemplo estás en una junta En una reunión O estás en la escuela En las clases en línea Y en eso suena el teléfono Porque te están buscando Los de copel Los de cobranzas del banco Y para que no te interrumpan Tú simplemente Giras el dispositivo Lo pones boca abajo Y listo Ya se cortó Ya se puso en ocupada La llamada También tenemos otro gesto Que es el de levantar para silenciar Este gesto Cuando suena el teléfono Y te está hablando tu crush O bien los de copel O los de cobranzas Y ya tienes el dinero en mano Ya vas rumbo al banco O al copel Pues simplemente alzas Les dices ¿Sabes qué papá? Ya no me molestes Ya tengo el varo Y voy a pagar Y listo Les cuelgas Así de fácil Así de sencillo No necesitas presionar Ningún botón Para poder contestar La llamada Simplemente alzas El dispositivo Y listo También vamos a tener Algunos consejos Y trucos Acerca de tu dispositivo Esto con el fin De sacarle El máximo provecho A tu dispositivo Por ejemplo Aquí vas a encontrar Pues varios tips Como es la navegación Por gestos Que estábamos viendo Hace un momento El uso de la aplicación De Google Fotos Cómo hacer ahí Algunos truquillos Con esta aplicación Así como El asistente de voz El asistente de Google Con el cual Te podrás apoyar Para poder enviar Mensajes de WhatsApp Agregar alguna cita Activar el cronómetro Si es que sales A correr En fin Tantas cosas Que puedes hacer Con tu dispositivo Móvil Y bueno También tenemos Otras funciones O gestos Para la pantalla Como es la pantalla Interactiva Donde Aún así Con la pantalla Bloqueada O apagada Si llega alguna Notificación De tu crush De tu contacto O los del grupo De WhatsApp Pues simplemente Aún con la pantalla Bloqueada Podrás interactuar Podrás responder Esos mensajes También contamos Con la pantalla Atenta La cual Va a permanecer Encendida Mientras tu La estés mirando El momento En que tu ya Dejes de mirarla Pues automáticamente El teléfono Se va a bloquear Y contamos También con el Kit de herramientas De captura De pantalla Que es lo que Estábamos viendo Estaba muy asociado A lo que es A la captura De los tres dedos Donde Aquí podemos Editar nuestras capturas Agregar algún texto Un emoji Algo chistoso Para compartirlo A tu ex Vía redes sociales Incluso con tu WhatsApp Ayudarle a tu hermanito A que pueda entrar A la Play Store Y decirle No pues este es el juego Más chido De este momento Bájatelo Descárgatelo Y nos jugamos Una partida En esos momentos Tu puedes Mandarle esa captura De pantalla Del juego Se lo dibujas Y listo Pues ya está Y por último Pues tenemos El famoso Game Time Este entorno Es un entorno En el cual Cuando tú estés jugando Pues no te van a Interrumpir Con las notificaciones No sé si te ha pasado Estás jugando Fortnite Estás jugándote Un Free Fire Estás a punto De echarte Unas 5 kills En el mismo Momento Sin que te maten Y en eso Se sale el mensaje De tu mamá Que te va Te está mandando Que vayas a la tienda Por los chescos Que bajes por los chescos Entonces pues Si llega a ser molesto O estás en tu partida De Call of Duty Ya estás a punto De ganar Esa partida Y te interrumpe El mensaje Del profe De que ya Te cayó más tarea Así que aplícale Pues en esos momentos El Game Time Te sale al rescate ¿Por qué? Porque no va A permitir Que nadie te interrumpa En tus sagrados juegos Y bueno Pues estas fueron Pues básicamente Las funciones De la aplicación Moto Si te gustó Este contenido De este video Dale un super poderoso Un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas Un excelente día Pásatela Super chido En donde quiera que estés Nos estaremos viendo En un próximo video Chao Adiós 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 Adiós